La seccional de carabineros y protección ambiental del departamento del valle a través de patrullajes rurales para el control ambiental en el sector rural realiza la captura en flagrancia de tres ciudadanos que se encontraban realizando daño a los recursos naturales y ecocidio. Estos ciudadanos realizaban la tala de árboles y la quema de aproximadamente 2.5 hectáreas. Estos ciudadanos fueron dejados a disposición de autoridad competente. Con esto logramos la protección al capital natural y la protección de los recursos naturales.